Hey Baby J, en el beat. Crítan duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar. Yellow. Fucking maldito chav. Vito hablando de YouTube, pero ven y dale. Comiéntate, pa' la visita, y no base de Facebook. La que, o música, el punto. Lo dice Yellow, Chagalaca. It's fucking, it's fucking, it's una pista a mi duela. It's fucking, it's fucking, it's una pista a mi duela. Por mala palabra, solo estoy en la soberana. Es que tu maldita madre se oye vaca. Es que tu maldita madre se oye vaca. Hey, tu maldita madre se oye vaca. Me estoy comiendo que vi como yo, tu mujer le cojo la nalga. Mando con Dios por delante y el diablo me guarda espalda. Mientras como Kevin Durant, me vine a quedar. Yo sigo pegado, me sigo buscando, me sigo tanto a tu mamá. La nalga de Amara y el príncipe te entora. La que tengo la nota en baja, baja, porque no he matao. Nueve escuela y nieto hice mi nombre y respeto. Y cuando al solo par de meses tengo todo el mundo futrao. La queomusical.com. Te dije que el pueblo me eligió como el primero. Esto se hizo pa' la calle, lo bueno y lo carcelero. Crie perico y salí a capilar a tu torre. Un 115 con la tabla y abajo la gorra. Si te gusta esto, dime por qué no lo sube. Prendimos y de tanto humo formamos una nube. ormamще Prendimos y de tanto humo formamos una nube. Prendimos y crentimos y de tanto humo formamos una nube. La nalga de Amara y el príncipe te entora. Hanan que los zoci, maldito chá. La evidencia valdónice, el cagudsí del diablo. mi contra mega écheo. Alme la nalga de Amara y el príncipe te entora. Hanan que los zoci, maldito chá. Nueve escuela y nieto hice mi nombre esperanzas. Del diablo.mi contra mega es que judeu mi son tan damit. Cuéntales Llamame J Kama, soltamos los muebles, vamos en el cama.